Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 7 de abril. Comenzamos de inmediato con el resumen de noticias más importantes ocurridos durante esta semana. Dos jóvenes fueron detenidos y acusados de robar y golpear a un compañero de crisis. Gracias a las imágenes de un video de vigilancia, una pareja no pudo robar un remolque de una casa en Cape Coral. Miles de personas asistieron al funeral de la niña que murió mientras esperaba un autobús escolar. La ciudad de Naples colocará dispositivos que ayudarán en el tráfico vehicular. Regresa el miedo entre los inmigrantes, pues redadas masivas ocurrieron durante esta semana. Conoceremos además todos los detalles de un programa a nivel estatal para combatir los contagios por VIH. Con el desarrollo de estas y otras noticias, Telediario comienza ahora.